Hola, soy Gilberto Lozano y es julio 26 del año 2023 y aquí yo acusé ante la Fiscalía General de la República, directamente en la oficina del Fiscal General, a la señora Xochitl Gantz. 23 años de corrupción sistemática, atendiendo al Código Penal Federal en sus artículos 213, 220, 221 y 222. Es delito para un servidor público que le venda y beneficie a su empresa, sus familiares hasta el cuarto grado, aprovechando su posición como legisladora, como jefa de una delegación, como diputada, como contadora, como directora del instituto. Es simple, es delito que un servidor público beneficie a sus empresas, a sus familiares hasta el cuarto grado, enriqueciéndose con los impuestos tuyos y de mi familia. No importa si se hizo o no se hizo el trabajo, no importa si fue adjudicación directa, no importa si fue licitación, no importa si fueron mil millones de pesos. Es un ilícito. Y con todas las pruebas allegadas, los contratos, las fechas, las dependencias y los correspondientes momentos en que Xochitl Galvez era servidora pública, no tengas duda, ella es corrupta.